Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo El Azote y esta vez quiero hablar con ustedes de un dron submarino ruso llamado Poseidón. Es un dron submarino de difícil detección que posee una ojiva nuclear y su nombre es Poseidón. Se supone que se unirá al arsenal de Rusia no antes del 2027. Esto lo informa un canal estadounidense de televisión y tienen fuentes especializadas en este tipo de información que afirman que no puede unirse a la fuerza rusa antes del 2027 pese al anuncio que hizo en febrero de este año el presidente ruso Vladimir Putin quien anunció que el fin de la etapa clave de las pruebas del dron submarino polivalente Poseidón y de alcance de navegación ilimitado ya habían terminado. Se trata básicamente de un submarino ruso difícil de detectar que lanza un dron difícil de apuntar equipado con una ojiva nuclear. El miedo a que una persona haya hablado de las condiciones de este artefacto a fuentes norteamericanas ha llegado a un punto en el que han tenido que cambiar las condiciones en las que estaba previsto dado a conocer el lanzamiento de este dron. Los rusos tienen la ambición de usar el dron submarino de propulsión y de armas nucleares como medio de represalia si su capacidad de lanzamiento de armas nucleares se neutraliza durante alguna guerra. Esto lo agregó una fuente del canal que les digo, el canal norteamericano y en enero se informó que los submarinos de las flotas del norte y del pacífico de la armada rusa recibirían 32 drones Poseidón cada una. La marina de Estados Unidos no tiene un arma similar señala el canal de televisión CNBC pero aparte de todo esto, el dron submarino fue una de las seis armas presentadas por el presidente Putin durante su discurso ante la Asamblea Federal en 2018 y según el canal norteamericano, el arma hipersónica rusa Avangard está lista también para el combate a partir del 2020. Ahora bien, por ejemplo, el Avangard es una de las armas hipersónicas rusas más avanzadas que tienen hasta ahorita y se supone que deben entrar en servicio en el 2020. Por otro lado, el canal cita una fuente familiarizada con el contenido de los informes del servicio de inteligencia de Estados Unidos que cree que en este momento los Estados Unidos son incapaces de repeler un ataque si Rusia lanzara un ataque con el misil que ya les dije, el Avangard. Según uno de los informes, durante las pruebas del Avangard se instalaron en los misiles balísticos intercontinentales UR-100N además se utilizó un modelo de ojiva nuclear y aunque todavía no está claro si el Avangard estará equipado con explosivos se espera que su precisión y velocidad sean suficientes para destruir los objetivos. El medio señala también que esta arma que ha estado desarrollando durante 30 años la Rusia puede moverse a una velocidad 5 veces mayor que la velocidad del sonido esto es realmente veloz. Este tipo de bloques de combate con propulsores nucleares van dirigidos contra las lagunas en nuestra defensa de antimisiles dice un analista norteamericano Es lamentable que Estados Unidos haya dejado a Rusia ir tan lejos declaró también Tomás Carcanco director del programa de defensa antimisiles en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos Es decir, estas armas que Rusia está dando a conocer y que supuestamente entran en el 2020 a funcionar en su arsenal pero que los Estados Unidos en lo que se refiere al Drone Poseidon pone en duda y dice que no puede estar en funcionamiento antes del 2027 pues sobra decir que los tienen preocupados porque además las agencias de inteligencia estadounidenses consideran que los Avangar son capaces de tomar contramedidas para evitar de ser detectados incluso por los sistemas antimisiles más avanzados que existen hasta el día de hoy gracias a su gran maniobrabilidad que los hace impredecibles lo que complica su detección según los servicios especiales estadounidenses los Avangar pueden entrar en servicio en 2020 no así el Poseidón esto será un paso serio de Moscú ya que adelantará de esta manera tanto a Estados Unidos como a China esto significa que si en realidad las cosas están siendo como Rusia dice China y Estados Unidos podrían quedar al lado de Rusia en la cuestión armamentística yéndose Rusia a la cabeza anteriormente de esto que les acabo de platicar el jefe del comando estratégico de las fuerzas armadas de Estados Unidos de John Hayten señaló que Estados Unidos es incapaz de repeler un ataque con armas hipersónicas dice no tenemos defensas capaces de repeler el uso de tales armas contra nosotros tanto Rusia como China están desarrollando agresivamente su potencial hipersónico y agregó que Estados Unidos está siguiendo de cerca el desarrollo de la situación durante su discurso de marzo ante la Asamblea Federal de Rusia el presidente Vladimir Putin calificó de invulnerable el arsenal ruso según el mandatario ruso las empresas del sector de defensa ruso han comenzado la producción en serie del nuevo misil lo cual significaría que tendrían un buen número de este tipo de armas disponibles para básicamente equipar a todas sus flotas navales y hay una variable de los misiles estos Avangard que podrían ser de tamaño más pequeño que se podrían poner incluso en los aviones caza para en un momento dado durante el combate que pueda haber y utilizar misiles aire-aire o aire-tierra se puede utilizar un misil Avangard para que si el avión ya llegó lo suficientemente cerca y burló algún tipo de defensas pues dejar ir un misil de este tipo en contra del enemigo y hacerle mucho más daño de cualquier manera yo creo que se me hace absurdo a mí en lo personal que los gobiernos gasten tanto dinero en armas estoy de acuerdo en que deben de pues de proteger su soberanía sus tierras, la seguridad de sus pueblos pero no sería mejor como comentario final les digo esto no sería mejor todo ese dinero invertirlo en educación en medicina y en tratar de promover una cultura donde los pueblos se lleven mejor unos con otros y subsanar las lagunas económicas que tenemos en los países que estamos batallando para salir adelante de tener el flujo de migrantes y de una manera más concreta tener un mundo mejor esa es una reflexión que hago yo ante estas noticias que cuando leo me quedo pensando cuánto cuesta un arma de estas y cuánto dinero podría costar hacer de este mundo un lugar mejor para vivir seguramente mucho menos de lo que se cuesta y de lo que se gasta en todos los ejércitos del mundo por decir el árabe el estados unidos el chino el ruso el iraní todos esos grandes ejércitos el francés el del reino unido que gastan miles de millones de dólares y que son los principales clientes de la ciencia en hacer sus ejércitos más eficaces el israelí también pues todo ese dinero si se empleara en forma más adecuada para la educación y el bienestar de las personas no nada más de esos países que tienen los ejércitos sino que se distribuyera alrededor del planeta en todos los países que necesitan apoyo económico y se tratara de hacer una pugna una pugna una purga de todos los miembros corruptos de todos los gobiernos que hay y se tratara de apoyar a los pueblos de cada país para que estuvieran a la altura en cuestión de educación y salud la vida en este planeta seguramente no necesitaría de este tipo de armamento por mi parte amigos es todo les mando un cordial saludo y estas son las noticias que hay desde Rusia muchas gracias que estén muy bien las manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.